¿Por qué te conocí? De la pregunta que me hago Si solamente le has causado Tantos problemas a mi existir Ya todo lo perdí Y ni siquiera eres mía Pues mientras más yo te quería Tú te reías, pobre de mí Tu cuerpo huele a traición Cada vez que estás conmigo Es tanta mi perdición Es sabiendo lo recibo ¿Por qué te conocí? Que la pregunta que me hago Es tan amargo mi trago Pero yo solo lo serví Son puñaladas del destino Y ahora la herida fue para mí Tu cuerpo huele a traición Cada vez que estás conmigo Es tanta mi perdición Que sabiendo lo recibo Que sabiendo lo recibo Porque te conocí Que la pregunta que me hago Es tan amargo mi trago Pero yo solo me lo serví Pero yo solo me lo serví Son puñaladas del destino Y ahora la herida fue para mí Y ahora la herida fue para mí Y ahora la herida fue para mí Gracias.